Y visita obligada para reconocer los 40 años de trayectoria la que ha hecho la vicepresidenta de las Cortes a la Fundación de Farc. La de hoy era, en palabras de la presidenta del Parlamento aragonés, una visita obligada a un organismo con 40 años de trayectoria que el año pasado recibió la medalla de las Cortes de Aragón y cuya labor no es ni conocida ni valorada en su justa medida. En parte, según Violeta Barba, porque sigue sin llevarse a cabo el desarrollo y la puesta en práctica de una normativa, es decir, una ley que sirva para favorecer la integración social de los disminuidos físicos. Yo espero que después de esta visita y animando otra vez a los miembros de la Fundación a venir a expresar esas reivindicaciones ante las Cortes de Aragón, los grupos parlamentarios, cada cual en su medida, puedan recoger esas reivindicaciones e impulsar un proyecto de ley o una proposición de ley, dependiendo de si viene del Gobierno o de los propios grupos de las Cortes de Aragón, específico para asegurar que la integración en la ciudadanía aragonesa cada vez es mayor. Una ley que sin duda supondría dar un paso importantísimo para hacer posible otra de las principales reivindicaciones de los disminuidos físicos, su integración en el mundo laboral. Tenemos que seguir trabajando en que la empresa ordinaria contrate, la función pública también reserve y se cubran, pero tenemos que conseguir sobre todo el mantenimiento de unas condiciones dignas laborales y sin olvidarnos todo esto de también el ocio, que es fundamental, es fundamental el empleo, pero toda la vida entera desarrollar el ciclo de vida como cualquier otra persona. La Fundación de FEA cuenta con 10 centros en la comunidad aragonesa en los que trabajan 650 personas y en los que anualmente se atiende a 15.000 personas de todas las edades. Música